Bueno amigos, les voy a mostrar esta belleza, tiene 11 libras, es ni curera, miren el copo, supremamente desgadito, miren, y tiene 3 metros, una hermosa licuera, de 3 puntas, para que hagan sus pedidos, 313-760-4562, las enviamos a toda Colombia y a todo el mundo, hechas a mano por su servidor, el pescado del llano, miren, 3 metros, ricos, ya te quedo con buen pesito, miren, y 3 puntas, apenas para el licuero para este grano, listo muchachos, te las quería presentar, otra más, esta es para aguas frías, listo muchachos, nos vemos en otra oportunidad, chao chao.